Y si van a viajar en familia al interior o al exterior del país y no va a quedar nadie en la casa. Es importante escuchar estas recomendaciones de seguridad que nos brinda la Policía Nacional, cosa que no volvamos al regresar, encontremos alguna sorpresa desagradable, como por ejemplo una casa saqueada o desvalijada. Francisco Ortiz nos cuenta al respecto. Adelante, Fran. Es así, Menchi. Es el momento donde aprovechan los ladrones domiciliarios para poder cometer sus golpes, justamente teniendo en cuenta que muchas familias deciden ir al interior del país o viajar al exterior por unos días y con esto también aparecen los delincuentes. Por eso hay que tomar varias precauciones, hay que tener en cuenta varios detalles. Primeramente, la utilización de redes sociales, que puede ser un arma fundamental para los delincuentes que aprovechan en muchas ocasiones que los viajeros indican sus lugares de destino, dónde están ubicados. Así también dan a entender que en sus viviendas no hay nadie, allí llegan tranquilamente y desvalijan las casas. Otra recomendación también es dejar en la vivienda a algún familiar que no tenga esa posibilidad de viajar para que esté alguien dentro de la vivienda o en todo caso dar aviso a la comisaría cercana para que al momento de las patrullas puedan estar pendientes ante cualquier movimiento extraño. Pero vamos a escuchar lo que decía en más detalles una de las representantes del Departamento de Relaciones Públicas de la Policía Nacional con detalles sobre esto. Es importante recalcar en este sentido de que toda la ciudadanía tiene que estar con un extremo cuidado, principalmente en alzar informaciones en las plataformas digitales, en las redes, si van a salir de viaje, si van a estar ausentes o en trayectos, imágenes que puedan dar a entender que no se van a encontrar en sus casas, en sus hogares. La Policía Nacional, a través del operativo Tenondera, está fortaleciendo toda la seguridad y, por supuesto, la colaboración de parte de la ciudadanía es fundamental. Y cada familia sabe en qué sentido o en qué forma lo puede realizar. La Policía Nacional siempre está al servicio de toda la ciudadanía. De igual manera, remarco que la colaboración de parte de todos con respecto a la seguridad sería fundamental para que estas fiestas sean seguras y pasemos de la mejor manera posible. Gracias.